Música Bueno Facu, felicitaciones, no se que decirte la verdad, con este auto tan contundente que se muestra tan franco y que te da tanta confianza, sincera felicitaciones Bueno, muchas gracias, si la verdad que el auto es muy confiable es rápido en lo rápido, pecamos en lo lento por los kilos así que tratamos de hacer las partes rápidas, que eran la 1 y la 2 prácticamente colgados para hacer un poco de diferencia y bueno, en lo lento hacerlo tranquilo para mantener la diferencia que le hacíamos en los rápidos La verdad que con este trabajo que venías haciendo, acortás mucha brecha en el campeonato si bien por ahí alguna hubo un traspié, pero se va recuperando terreno Sí, sí, tuvimos un problema en la segunda fecha, pero bueno, ya está superado así que hay que tratar de seguir sumando lo que más se pueda y pelear por el campeonato Y en la próxima a seguir, buscando la victoria, como siempre Sí, la próxima vamos a tratar, el auto es muy bueno no pierde ritmo y San Juan yo lo respeto mucho porque va a ser mi segunda carrera así que no sé si vamos a ir a buscar la punta pero sí vamos a ir a buscar la cantidad de puntos que sea necesario ¿Cómo quedó el auto para el invitado? No, excelente, excelente, el auto va muy bien esperemos que Pablo Malicia termine las 12 vueltas y que nos van a ayudar también para el campeonato Gracias Facu No, gracias a usted